Vamos, 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 no me digas que no, no me digas que no, vamos, dame cinco más, dame cinco más, vamos, mija, vamos, vamos, ¿eh? ¿Cómo que no la vas a poder? ¿Cómo que no la vas a poder? Vamos, 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 no, dale, 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 por tu salud, por el bien tuyo, dale, 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 dame diez más, 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 dame diez más que si pueda oye como nos vamos a lograr si no lo vamos a lograr si no lo vamos a lograr yo estoy aquí para animarte dale 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 vamos 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 5 o 10 vamos vamos dale 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 viste que esta cuidando mas esta haciendo mas velocidad dale que yo te ayudo vamos 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 a bajarle 10 kilitos 10 kilitos en una semana dale 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 dale, dale, que estas solita vamos, dale, 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 dame diez mas, dame diez mas dame diez mas, que estas solita, esta no sola viene que si puede, viene que si puede, que hay velocidad hay velocidad, si se puede, como me va a decir que no se puede si se puede, vamos, dale, dale dale, vamos con 10 kilos, vamos a rodar 10 kilos vamos, dale, dale, yo no quiero que te estén diciendo mal dale, dale, vamos, vamos, vamos viene que si fueras tú sola, tú sola dejá todo eso gigantes gigantes ah mami gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aquí está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira, sencillito Así que lo que le den más rápido Vamos a hacer un ritmo Más elegante Este es bueno para la salud de nosotros dos Mira Ya saben, listo Vamos por esos 10 kilos Esos 10 kilos se van ganando Vamos, estoy aquí para cuidarte Vamos Dale Dale, dame 5 más Dale, dame 5 más 5 más dale, 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 dale Eso puede, dale, eso puede, dale, eso puede Dale, eso puede Por eso quieren que no se pierden porque se pierden No ¿Verdad?